No dejemos que la intromisión extranjera venga a querer mandar y a decir quienes son buenos, quienes son malos, porque nosotros, los guatemaltecos, sabemos quienes son los verdaderos malos, quienes son los corruptos de siempre, que hoy se la quieren llevar de santos. No señores, no nos la creemos, no les creemos a esos corruptos que hoy se quieren bañar de ángeles, no señores. Y tampoco necesitamos en el Congreso de Diputados que lleguen a ser periodistas, no señores, los periodistas que vayan y trabajen en un medio de comunicación, en el Congreso necesitamos diputados que propongan, diputados que ven por el pueblo, no activistas, no gente que se quiera hacer simplemente propaganda. Necesitamos a sonoritos del Congreso, aquí necesitamos a estos, estos son verdaderos diputados, señores. No diputados, activistas, no diputados que se creen que son periodistas, no. No diputados, aquí necesitamos gente de verdad trabajadora como todos ustedes. Bienvenido a todos, voy a salir de acá. Quiero que les digan que Miguelito vino al progreso. Quiero que les digan que Miguelito estuvo aquí con ustedes y les da la cara. Quiero que les digan que a Miguelito no le importa lo que hablen de él, porque si van a hablar de mí, que digan que somos los jóvenes que estamos luchando por Guatemala, junto a esos jóvenes que tengo atrás. Que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios los bendiga. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video, adiós.